tú no tú no haría eso tú no me diría mario vamos al motel yo lo pago porque si es que mi novio no tiene para palo obvio y si lo pago yo hasta lo invito a comer lo invito a lo que sea yo si yo tengo y él no tiene los dos tenemos pero si es que es mi novio tengo una relación bien pero si es que es así un man que sólo me gusta pero también me gustan esos hombres que ya en la primera vez que salen contigo quieren ya me puede gustar mucho un chico pero si ese chico salimos y me insinua como que ir a hacerlo eso yo ni más con ese tipo o sea es como que yo pienso que eso no es que diga que tengo que esperar un mes un año un siglo pero yo pienso que eso es algo espontáneo que no te lo tienen que estar pidiendo al menos les doy un consejo pero es que hay hombres que están como desesperados ahí que como que ya entonces eso no se hace y a veces es que lo que pasa que a veces uno está en medio de las conversaciones de la de los amigos de uno y a uno le dicen esas cosas ya o todavía no te dicen ya le dicen a uno ya o todavía no ya ya le hiciste o no le hiciste y a veces uno porque ya bien con eso yo ya y todavía no le han hecho nada pero no han hecho nada pero yo hace rato ya nada más ya y hablemos como dijo usted pues hablemos habemos hombres hombres habladores que que no ha pasado nada y andamos diciendo cosas de capas que ha sucedido que no han sucedido así son algunos hombres habladores usted que haría ser un hombre que te sale una vez usted le escucha que dice yo ya hubo hace rato ya le hice a la madre a mí me ha pasado con hombres que ni siquiera han estado conmigo que yo ni los conozco no sé ni quiénes son una vez en pasaje me pasó un amigo me dice tú conoces a esta persona yo no no lo conocía y me dice yo le digo porque me dice porque estamos en un grupo y yo subí una foto contigo y el man dijo ya la y yo le digo qué significa ya la y me dice como que ya y yo le digo pero ya que yo no entendía porque él me dijo que como que ya la sin entonces él me dice y dijo ya la entonces bueno yo me cabreo horrible porque yo siempre ni lo conocía y usted le reclamó obvio si yo le reclamó y además que le dijo ya la otra vez no no él dijo que no había dicho nada que hubiese una broma pero a veces también a veces hay gente que en grupo dicen broma pero más pero más más habladores que te dijo eso no porque es que él es mi amigo no eso no debe decir porque puede decirle en grupo pues si o no ñaño claro ahí se le dicen en grupo pero no que serían no porque él es mi amigo y él me preguntó no porque tiene que preguntar de tu amigo y si bueno pongámosla que tú hubieras tenido ah también me ha pasado mira una vez tenía un novio yo era mi novio y él él este un día un día estaba tomando y él había terminado conmigo entonces me había terminado conmigo yo conocía a un chico que era el novio de una amiga mía y él había subido donde yo vivía porque era el novio de mi amiga ya entonces ese día como las cinco de la mañana a mi novio el que era mi novio en ese tiempo me llama así enojadísimo así me llama enojadísimo y yo le digo que qué pasa qué pasó no que tal persona dijo que sí que él que él subía a tu casa porque él subía a verte a ti que no sé qué y eso era mentira porque él si era y era hasta mi amigo o sea y yo así como loca y yo no entiendo por qué hay hombres así o sea yo a él también y mi novio lo había pegado porque mi novio sabía que eso era mentira y lo conocía que la andaba con mi amiga que era mi mejor amiga es mi mejor amiga y ya la de la mala mala no la no la no la pistola bueno carlita muchas gracias por hoy hemos tenido una confesión a calzón quitado me gustaron mis pijamas todo me gusta de ti ya sabe la literatura es una mujer extraordinaria mi respeto y mi admiración mi admiración por ti por eso yo no le voy a enseñar nunca son los calzones porque porque eso también me parece muy feo díganme uno uno no me da un uno uno